Bueno pues uno a uno, vaya primera parte, hemos visto Santa Amelia espectacular, quizás los mejores 25 minutos del año en lo que llevamos en juego directo, bueno pues si quieren más no se vayan porque la segunda parte promete, nos vamos a Santa Amelia, Puerto 1, Deportivo Ceuti 1. Gracias. 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 Bueno pues arranca la segunda mitad, sigue el uno a uno, cuidado que puede haber peligro para el marco portuario porque está ya el cañonero Ryan ya preparado, preparado Ryan, saque de banda como pille el balón, va a proyectar un misil tremendo porque es un cañonero puro, vaya va Ryan, que bien tapona la defensa. Para Ryan le pega, gol de Ryan, gol de Ryan, Mohamed Villan no ha podido despejar ese misil tierra-aire, lo estábamos avisando, 2 a 1, se adelanta o mejor dicho 1 a 2, le da la vuelta al partido y se adelanta el Deportivo Ceuti, gol de Ryan. Ya tiene la bola el Deportivo Ceuti, balón para Dani. Dani, atrás con Ryan, Ryan para su compañero Dani, Dani retrasada con Ryan, Ryan jugando con Mario, Mario recupera, Bel, hay peligro, allá va Bel. Y la bola es para el Deportivo Ceuti, saque de portería. Va a sacar el número 1, Darío. Sustituye a Miguel en la portería, una parte para cada uno. Balón para Álvaro. Álvaro con Ryan, tranquilizando el juego el Deportivo Ceuti que le da la vuelta al partido. Balón para Mario. Mario atrás con Ryan otra vez, tocando con tranquilidad ahora el Deportivo Ceuti. La tranquilidad de situarse por encima del marcador, 1-2, ante el Club Deportivo Puerto, uno de los mejores equipos de la categoría y que es, recordamos, de primer año todavía. Benjamín de primer año. Mucho mérito conjunto de Rafa. Recupera el Deportivo Ceuti, quizás el favorito número uno. Bola para Álvaro de espaldas al arco, pivotando, buen movimiento de Álvaro, recupera a Bel. A Bel quiere jugar con Yassi, se la lleva Yassi. Pelea con Dami. Dami recorta, Dami atrás para Ryan. Ryan dirige el ataque, ve solo a Mario aquí de ese costado, juega con Mario. Quiere subir un poquito la línea de presión el puerto. Ryan ve el hueco, lanza, demasiado larga. Se la saque de portería para el Club Deportivo Puerto. Ya la tiene Ismael, Ismael arriba, buscando a Bel, no va a llegar. Va a dejar pasar Darío, bola muy larga. Ya la tiene Ryan otra vez. Cuidado, ahí al robo. Vamos a ver. Puede recuperar a Bel, a Bel se la puede llevar. Mete el cuerpo a Dani, recupera a Álvaro. Y habrá banda para el Club Deportivo Puerto. Cuidado la bola al lateral de la red, saque de portería para el Deportivo Zauti. Mueve el banco ahí el conjunto unionista. Cuidado que puede haber peligro, no, porque recupera al Deportivo Zauti. Apretando ahora la presión. Cuidado al robo. Otra vez Dani, providencial Dani. Qué bien se va Dani, Dani para Álvaro. Álvaro arriba al hueco, puede llegar Mario, no. Será bola para el Club Deportivo Puerto en saque de portería. Saca Mohamed Nabil arriba, la toca Mario. Vamos a ver si llega Hamza, no va a llegar. Será bola para el Club Deportivo Puerto. Vamos a ver. Se prepara para el disparo el número 3, Omar. Omar se la lleva. Vamos a ver quién gana esa bola en esa esquinita. Termina ganando el Deportivo Zauti. Puede montarla contra Dani. Dani se frena. Dani recorta por dentro. Qué bien Dani. Se va de 1-2. Omar. También se va de Omar. Juega con Álvaro. Álvaro la pone. Saca Mohamed Vila. Le tiene que pegarle un pelotazo a Omar. Saque de banda para el Deportivo Zauti. Dani Amaga vuelve a jugar con Mario. Mario la quiere poner. Va a sacar Yasin. Loca de cabeza. Dani recupera a Mario. No, la pierde. Gana Abel. Vuelve a ganar la Álvaro. Abel mete la pierna. Y la bola finalmente es para el Deportivo Zauti. Bola para Dani. Balón arriba. Se la quiere llevar Álvaro. Álvaro le pega. Fuera. Ese disparo. Se la saque de Portina y va al puerto. Mohamed Vila arriba buscando a Abel. La va a ganar Hansa. Hansa. La pierde Hansa. Hay peligro. Que para donde Darío le cae a Yasin. Fuera. Que ocasión para el puerto. Cuidado a Yasin que vuelve a recuperar la posa. Segundo palo. Le pega Abel. Que para donde Darío. Que para donde Darío aprieta de lo lindo el Club Deportivo Puerto. Bola arriba. Le pega. Yasin sale la bola rebotada. Va a ganar Ismael. Despeja Ismael. Y alguien de la bola deportiva. Saltibola para Dani. Dani recorta. Se quiere ir Dani. Se la lleva Omar. Va a sacar Omar tras salir a bola por línea de banda. Es que no vemos absolutamente nada de esta posición. Este Pavellón de Santa Amelia que es... Perfecto para esa categoría. Es ruge cuando hay mucha afición. Pero para nosotros... Es un pelín complicado este Pavellón de Santa Amelia. Pero bueno, aquí estamos. Le pega Omar arriba. Desviado. Muy desviado. Bola que recupera Ismael. Ismael choca ahí con Dani. Se la termina vano a Dani. Cuidado que hay peligro. Se la lleva Dani. Velocita no. Atrapa Mohamed Vilar. Era muy difícil. Mohamed Vilar se equivoca pero le cae la bola a Abel. Abel controla. Atrás. Balón para Omar. Omar con Ismael. Ismael para Omar. Bola arriba. La gana Abel. Abel la pierde. Recupera Dani. Contragolpe Dani. Bicicleta se quiere ir. Quiere dar más el disparo. Se frena. Vuelve a encarar. Uno, dos. No lo declara. Atrás para Mario. Le pega a Mario. Toca. En la cabeza del jugador del puerto. Y casi se cuela. Ya tiene la bola. Dani. Dani la deja para Hugo. Hugo pisa. Se quiere ir de Yassin. Que bien se la lleva Yassin. Y habrá banda para el Deportivo Zauti. La tiene el arío. A la presión Abel. Sale bien el Zauti jugando. Bola arriba para Dani. No va a llegar. No va a llegar Dani. Y el balón es para el Club Deportivo Puerto. Bola arriba. Saca bien Ryan. Recupera el Deportivo Zauti. Va a llegar Ryan. Ryan se quiere ir. Que bien se la lleva Yassin. Yassin quiere Juan con Abel. Corta Mario. Mario sale con potencia. Que bien Yassin en defensa. Abel también. Se la termina llevando Omar. Omar se quiere ir de... Hugo mete la pierna a Hugo. Omar. Vaya lío tienen ahí montado. Falta, falta, falta. Falta favorable al puerto. Omar. 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 Tiene Elevation. Le va a pegar Omar. 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 Directamente fuera. Omar. No me enozo. Que no veo cu planos. Omar. Omar. La tiene la bola a Hugo otra vez. Lo siento,giving. Está. Lo siento, realmente. Yassin. Cuidado que puede haber peligro No Mohamed vira la trapa Saca arriba a ver si mide con Mario Y la bola va afuera Abra banda para el puerto Vamos a ver que puede haber peligro Cuidado atrapa Darío Balón para Ryan Ryan con su compañero el número 3 Nabil Nabil con Hugo Hugo para Mario Mario con Ryan Tocando el Deportivo Zotí Esperando su oportunidad del Club Deportivo Puerto Roba Abel, hay peligro Roba Abel, la pone Abel, le pega Fuera Sigue el 1-2 Ryan dirige el ataque Quiere jugar arriba con Nabil, buen control Se la lleva Y dice el colegiado que hay falta ose de los que digo ben tHarish Eres Amiguin Maris Cuidado la bola lleva a Raya Le pega Madre mía que zapatazo Fuera por Poco Va a sacar No va a sacar nadie Porque hay tiempo muerto en la pista Puerto 1 Deportivo Ceuti 2 Nos quedan minutos de mucha emoción Aquí en Santa Melia ¡Veamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya la lleva Dani con Hugo. Tiene solito a Mario para la bola. Mario con Hugo. Hugo tocando con Dani. Dani puede encarar Miday con Abel Juega con Ryan A la presión Yasin Cuidado Abel Que está a punto de robar Va a salir Darío Darío la coge Y juega ya en cortito para Hugo Hugo con Mario Mario sigue abriendo para Dani Dani quiere recortar Se va que bien Dani Le pega Mohamed Vila saca a Omar Vuelve a recuperar Mario Mario recorta Mario por dentro para Dani Puede robar Yasin Le cae a Ryan Cuidado Ahí el zapatazo de Ryan Que tiene un auténtico cañón Bola para Yasin Despeja a Ryan Vuelve a despejar Mario Y le va a caer la bola a Mohamed Vila Bola arriba Abel de primeras Le va a caer la bola a Dani Dani con Ryan Le pega a Ryan Que para donde Mohamed Vila Vaya mano del portero Vaya mano del portero Bola atrás Aparece Ryan Le pega Vuelve a atrapar Mohamed Vila Buen partido Mohamed Vila Bola arriba para Abel Recupera a Dani Ahora apretando el Zouti Dani a Maga Cinta atrás Con Mario Mario para Ryan Ryan Cuidado a Ryan que le pega Toca en Yasin Recupera a Dani Dani la pierde Despeja a Ismael Le cae a Mario Mario le pega Toca en Abel Saque de esquina Cuidado ahí Sale la bola a traba Llega Que bien Anticipa Yasin Que bien lo ha visto el puerto La bola ha salido La bola ha salido Balón para el club deportivo puerto Saca Ismael Ismael atrás para Omar Omar Le pega arriba Buscando a Abel Se anticipa Ryan La puede ganar Yasin La puede ganar Yasin No la gana Ryan Y juega allá con Hugo Hugo atrás para Mario Mario Que bien Dani El recorte tremendo de calidad Del número 10 Le cae la bola a Mario Y la pone Se pasea Saque de portería Para el club deportivo puerto Bola arriba para Abel La baja Se le cae la bola a Yasin Mete la pierna a Ryan Banda para el club deportivo puerto Bola arriba Toca a Mario No sale la bola Le cae el balón a Dani Dani Se puede dar la vuelta Dani Qué bien sale Dani Qué recorte con la escuela Cabe un balón para Álvaro Álvaro se mide ahí Uno con uno Con Abel Abel Le impide el contragolpe Balón para El deportivo Zauti Bola para Ryan Ryan le pega Tapona la defensa Tapona Ismael No va a llegar Y será balón para el deportivo Zauti Balón atrás para Ryan Ryan existe con Mario Por aquí al costado El costado diestro Viene a recibir Dani Para el balabola Tocando a Álvaro Álvaro juega con Mario Balón para el otro costado Para Dani Dani aquí para encarar Es el último Juega con Álvaro Álvaro para Dani La bola es para el puerto Va a sacar Ismael Arriba Tapona Álvaro Arriba tapona Álvaro Ismael cuidado Ahí el rechace Puede llegar No llega nadie Porque Ryan Se la quita de encima Vamos a ver Va a sacar Ismael Ismael la pone Se pasea Ya hay tiempo Muerto en la pista Solicitado por el deportivo Zauti Gracias Gracias. Va a sacar Darío. Uno, dos, desde Deportivo. Cruz Deportivo de Puerto. Ryan con Mario. Mario para Ryan. Ryan se lo piensa. Juega con Dani. Dani tiene la bola. Para ya Mario. Mario con Álvaro. Aquí queda poquito ya en Santa Amelia. Balón para Dani. Le pide Rafa un puntito más a los suyos para intentar la presión. Se la lleva Mario. Puede robar a Abel. Cuidado ahí. Recupera Ismael. Cuidado Ismael para Yassi. Yassi la pone. La saca Dani. Despeja Mario. Recupera a Omar. Omar cuidado que la pierde con Ryan. Ryan se va. Le pega Ryan a la madera. Vaya zapatazo de Ryan. A la madera. Bola para Ryan se frene. Se le pega a Ryan. Se le pega Ryan. Mohamed Vilal. Álvaro. Y ahora hay saque de esquina. Saque de esquina. Bueno, pues no hay tiempo para más. No hay tiempo para más. final del partido. Final del partido. Puerto 1. Deportivo Ceuti 2. Anima el público. El puerto de primer año casi. Hace la machada ante un grandísimo deportivo ceutí. ya ha terminado llevándose el partido. Bueno, pues no ha defraudado el partido. 1-2 ha ganado el deportivo ceutí a un espectacular puerto de primer año. Vaya partidazo. Quizás el mejor del año. Nos vamos. Os dejamos con las mejores imágenes de este partidazo entre el puerto y el deportivo ceutí que finalmente se ha llevado la victoria. El deportivo ceutí que presenta su candidatura al título. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!